Y Francisco Raimundo Solís y María Picoño. Bueno, muchas gracias, denle un aplauso ahí por estos regalos. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a entregar otro regalo. Hoy está cumpliendo sus 73 años y 76, ¿verdad? 73. 73 años. Bueno, pues ahí tenemos Mateito Pérez. Bueno, le manda acá a su mamá. Dice, mamá, dice, ¿cómo te quiero, mi mamá? Te quiero mucho. Y te mando un regalo, dice. Ese regalo te mando, dice, con mucho cariño. ¿Y cuadra? Esta también. Ah, bueno, ahí está. Esta es. Bueno, muy bien, ahí está su regalo. Muchas gracias a la señorita de Mayan Producción. Alejandra, gracias, Alejandra. ¿Usted habla de regalo? Mateo. Mateo Pérez, su tabla de regalo, ¿sabes? ¿Usted habla de regalo? Ahí está. Bueno, si puede, si no, pues tenemos solo 25 minutos, yo creo que se lo ponemos sobre su lavadora ahí. Y luego vamos a ver, a ver acá, Alejandra, muchas gracias por cooperar con nosotros, si fueras tan amable. Esto también, por favor. Gracias. Ah, ahí estamos. Aquí estamos, de parte de Miguel. Ahí estamos. Aquí lo puedes poner, lo puedes abrir ahí. ¡Aña María! Muy bien. ¡Tenemos doña María! ¡Tenemos doña María, que nos les regaló! ¡Alegué a Miguel, a Tamás y a Catarina Hernández! ¡Tenemos doña María, que nos regaló! ¡Tenemos doña María! ¡También! María, la mamá de María, la titulada, va a recibir a Cloros, ya va, y nos interesa el regalo, y nos interesa Miguel, y Catarina, y nos interesa el regalo. A la su prima Catarina, ¿cuál es? Micaela, ¿cuál es? ¿Cuál es el regalo? Yo no me sigo a Micaela, ¿cuál es el regalo? Micaela, ¿cuál es el regalo? Dije que no se vayan a ir, porque se van a tomar fotos. Micaela, si fuera presa fotos, la titulada activaicaría del regalo. Hoy se compre a Catarina ocho Juárez, a Catarina ocho Juárez, a Sears, a Never, Catarina, se está para laincunutica del regalo, se está para la однаética de hom제를 seleccionare, que si no se move a sujecer ahí. Ahora voy a escritarlo con Miguel, y yo ¿clar? Bueno. ¿Qué rudo es el regalo? ¿Vale? Tenemos que tener un palvino. Palvino está con una regalo. Ya está con una fingarete. Está con una regalo. ¿Vale? Eso sí lo querieron por loco. Entonces... ¿Vale? 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 Muchas gracias. Dice de parte de Miguel Tomás y Catalina Hernández Juárez un regalo para su abuelo con mucho cariño. Así es de que ahí está para Balvino Picornio. Así es de que le entregamos acá su regalo. Bueno. Luego... Bueno. Luego... Me parece que acá se extraen un montón de bolsas, pero vamos a tratar la manera de... de ver cómo lo abrimos. Eh... Acá es un traje complejo. Así es de que... Eh... ¿Te olvidaste? ¿Será que lo sacamos todo o lo entregamos así? No. Vamos a leír conmigo, pero si me lo siga... ¿Vale? ¿Vale le sigo en la piscina? ¡Vale? ¡Vale! ¡Vale! Si me lo sigo, ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dios te bendiga. Y hasta la próxima. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.